Andamos mal No contestas mis mensajes Ni publicas Cosas de amor Ni mas canciones Me dedicas Si no te explicas Tendremos que terminar Andamos mal No te das cuenta Que mi amor estas perdiendo Mientras tu callas Otro amor me esta pidiendo Que nos demos Una oportunidad Andamos mal Y no creas Que otra vez voy a buscarte Ya me canse Nunca mas vuelvo a rogarte Se agoto Mi paciencia No da mas Andamos mal Ya lo entendí Ya no vuelvo a molestarte Me da tristeza Tanto amor No valoraste Te lo advertí Y hoy vamos a terminar Andamos mal Y no creas Que otra vez voy a buscarte Ya me canse Ya me canse Nunca mas vuelvo a rogarte Se agoto Mi paciencia Mi paciencia No da mas Andamos mal Ya lo entendí Ya no vuelvo a molestarte Me da tristeza Me da tristeza Tanto amor No valoraste Te lo advertí Y hoy vamos a terminar Tanto amor Tanto amor Tanto amor